La clínica automotriz Indy Motors, ubicada en 20 de noviembre entre Freire y Simón Bolívar, se incendió al derramarse gasolina del tanque de un vehículo que estaban arreglando. Al respecto, el señor Rodolfo López Santiago, quien es encargado del lugar, explicó que el taller es propiedad de su esposa. Detalló que el accidente ocurrió cuando al vaciar tanque del vehículo se derramó un poco de gasolina, misma que intentó limpiar del suelo. Sin embargo, debido al calor y a las altas temperaturas, el combustible se gasificó y ocurrió una implosión con fuego. Explicó que intentó sufocar las llamas con el equipo contra incendios que tiene el taller. Sin embargo, el fuego se propagó y quemó en su totalidad el inmueble, por lo que procedió a abandonar el lugar junto con otro empleado. Sin embargo, resultó con una quemadura en el brazo por intentar apagar las flamas. Al punto arribaron bomberos conurbados y tragaúmos de la ciudad de Veracruz, quienes sofocaron en su totalidad el incendio. Con imágenes de Casa y Canán, para Abacom, Gerardo Amadur.